La Casa Ida es una asociación cultural cuyo espacio está orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital, la cual está en constante evolución en nuestro país. Además permite experimentar sobre la interacción entre arte, tecnología y sociedad. Visitamos a Álvaro Pastor, uno de los fundadores de la Casa Ida, quien nos cuenta su iniciativa de este proyecto. En el 2006 comencé a trabajar en ciertas disciplinas que no tenían forma de exponerse, no había algunos espacios adecuados como para exponer música electrónica. Entonces me comenzó a interesar el hecho de generar una especie de espacio social de intercambio para que se apoyen estas formas que emergen de la nueva tecnología a la que estamos acostumbrados ahora a usar. En la Casa Ida se celebran talleres de producción, educación, diálogos, seminarios, exhibiciones y conciertos. Todas las actividades son originales. Los artistas miembros del colectivo buscan experimentar y encontrar su propio lenguaje, que difiere de las formas tradicionales de hacer arte, propuesta a la que se le suman herramientas y métodos digitales en el desarrollo de los trabajos, redefiniendo la manera de difundir y exhibir arte. Yo como compositor de música electrónica me hago llamar Ida. En el 2005 aproximadamente o 2006 es que se comenzó a conocer cotidianamente a esta casa como la Casa de Ida y fue derivando de ese nombre. En el área formativa es dotar a la gente sobre las disciplinas y herramientas tecnológicas que aparecen dirigidas al oficio creativo en sí. Entonces, a través de diferentes talleres y seminarios se trata de generar interés, generar exploración, investigación y dotar de herramientas suficientes para que trabajen proyectos profesionales. En el área exhibitiva nuestro objetivo es justamente darle difusión a las obras que nos parezcan originales, que no continúan una tradición, sino más bien rompen con ello y predomina el individuo, el autor en sí mismo. Para los fanáticos del cine existencialista y experimental, se proyectan todos los sábados en la tarde películas de los mejores exponentes del cine surrealista mundial. También encontraremos una barra con exóticas bebidas y piqueos muy llamativos, como por ejemplo este granizado que se puede servir con o sin alcohol. Poder invitarlos a todos a visitar nuestra casa en el centro de Lima, en la Colmena, en el 767, el tercer piso. Para todos los sábados presenciar la exhibición permanente. Esta es la Casa Ida, un espacio abierto donde los jóvenes pueden expresarse libremente en la Gris Lima.